La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona el Señor. La salvación nos viene de la cruz de Cristo. Él dijo, no lo soy. Dios, los criados, los criados, los criados y los guardias habían sentido un placero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de la cruz de Cristo. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Uno de los criados. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, Vergleicho el rey delos milios. Jesús, Señor. en él ninguna pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os... ...color púrgura? Pilato les dijo. Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guantes... ...sustificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Y los judíos le contestaron. ...en la base de nuestra oración, de nuestros sufrimientos, de nuestra fe. Pasaremos... ...dónde estuvo grabada... ...la salvación del mundo... ...de él va a adorar. ...dónde estuvo grabada... ...la salvación del mundo... ...de él va a adorar. ...la salvación del mundo... ...la salvación del mundo... ...de él va a adorar. ...la salvación del mundo... ...el gesto de la adoración a la cruz... ...es el gesto de adorar a la cruz de Cristo. Pero también es decirle a Dios... ...señor... ...ayúdame... ...con mi cruz... ...con esa concreta... ...con la que... ...estoy unido a Cristo... ...con la que me muestra... ...tu amor... ...y que está siempre conmigo... ...y que está siempre conmigo... ...estamos marcados... ...y que nos lleva a la corte. ... Amén. 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 que vivimos en las manos de tu Señor así están en los ojos en el Señor esperando su misericordia a ti levanto mis ojos a ti me habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque es nuevo tu misericordia misericordia Señor misericordia estamos saciados de pura misericordia Señor misericordia estamos saciados de desprecio a ti levanto mis ojos a ti me habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque es feo tu misericordia nuestra alma es la saciad esa corazón de los amistad nuestra alma es la saciad el desprecio de los orgullosos a ti levanto mis ojos a ti me habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque es feo tu misericordia a ti levanto mis ojos de la iglesia a ti levanto mis ojos a ti levanto mis ojos ¡Gracias! 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 y murieron para el Chile. Por eso la colecta en toda la iglesia católica de este río va destinada a nuestros hermanos en Tierra Santa, la tierra en la que Cristo vive en su vida. Y los cristianos en Tierra Santa no lo tienen nada fácil. Viven rodeados de hermanos musulmanes y los hermanos porque son cristianos. Viven con judíos y los hermanos porque son cristianos. Son una minoría y están viviendo cada vez más en Tierra Santa. Hay muchos padres por ser cristianos no les dan huevos de trabajo. Son reemplazados porque son cristianos. Cristo sufre también en nuestros hermanos de Tierra Santa. La colecta de esta tarde va destinada a esto. Ahí están los granos y cargos de una manera especial que la atiende las necesidades de nuestros hermanos y los amos de Tierra. por ver. ¡Suscríbete al Tierra Santa! ¡Suscríbete al Tierra Santa! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Nuestro Señor, por el dolor traspasador, por un amor tan desvina. Tú eres luz divina, que perdonas mis pecados. Nuestro Señor, por el dolor traspasador, 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 ¡Gracias! 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 Tu pecho fue traspasado Y tu hijo mal tratado Fue coronado de espinas Por la maldad El pecado Fue coronado de espinas 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 Cristóbal desenclavar. Cristóbal desenclavar. De lo alto del materón. Su madre con desconsuelo. Fiel y azul, hijo acunal. Su madre con desconsuelo. 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 ¡Gracias! 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 Le ataron a una columna Le ataron a una columna Y su cuerpo ha soltado Tú que perdonaste al hombre Y el hombre te condenó A morir crucificada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.